¡Dame una papa! ¡No! Entonces te voy a contar una historia. A mí, en el 905, Pancho y yo éramos muy buenos amigos. Nos tocó mucha gente a mí. Estaban bien desolvados. Sabritas presenta las nuevas papas queso, hechas con la más rica combinación de quesos. ¡Que no te cuente! ¡Y mis sabritas!